Buenas tardes, aquí nos encontramos con una de las vecinas de aquí de la colonia Juan Carrasco de Independencia en este tan bonito evento que está organizando nuestro amigo Chilo y aquí nuestra amiga Juani que conozco de hace muchos años, que me da mucho gusto saludarla quisiera saber Juani, ¿qué es lo que más te preocupa de tu colonia? ¿Qué es lo que te gustaría pedirle a nuestra nueva candidata? Pues que haya mucho trabajo para las amas de casa, que estamos solteras, que no tenemos quien vea por nosotros eso es lo que me gustaría, que hubiera mucho trabajo para nosotros Bueno, es un compromiso de nuestra candidata Irma Tirado, promover lo que es el empleo y obviamente promover un desarrollo aquí más en Mazatlán, pero sobre todo muy preocupada por lo que son las madres de familia y sobre todo aquellas que son madre y padre, al igual que muchas de las que existimos aquí en Mazatlán por supuesto Juani, que hacemos un compromiso, yo tu amiga Milay Quintero, que nací en este barrio me comprometo, los conozco, los aprecio y sobre todo tengo mis raíces aquí y yo me comprometo contigo y con tu familia que podemos hacer algo Muchas gracias, si quieres mandar un saludo por favor Pues a todos, la familia A tu hija quisiera también saludarla, que me da mucho gusto verla ya toda realizada toda una madre de familia, ¿qué pudieras decir? No, pues me da gusto que se acuerden de la gente pobre y lo mismo, que haga empleo para las madres solteras Pues muchísimas gracias y aquí les mandamos a ver una porra para Irma Tirado Irma, Irma, Irma Muchísimas gracias